¡Hola, hola a todos! Soy la Maestra María. Vengo a contarles la historia de la independencia de Costa Rica. Pero para eso nos acompañan unos colegas que nos ayudarán a explicar y narrar los acontecimientos de aquella época. Les presento a... ¡El mensajero Roberto, acompañado de su caballo Alberto! A nuestra amiga Rosita, que de profesión es campesina. Mi querido amigo Juan Diego, un buen policía. A Eleonora, que es historiadora. Al señor Lavalle, un señor español, que de la lectura es amante y por eso habla muy elegante. Y por último y no menos importante, la niña Mauren, que es mi estudiante. Hermanos, buenas noticias les traigo. Hay libertad en Centroamérica, ya que obtuvimos la independencia. Hola, soy Roberto, el mensajero. Y bueno, ya para empezar, les explicaré que la independencia de Costa Rica se celebra el 15 de septiembre de cada año. Comienza la celebración desde el día 14, haciendo un recorrido por las calles con faroles. Y a la vez, con alegría, se celebra la llegada de la antorcha a las escuelas. Ya al mismo 15, se hace un desfile por todos los pueblos y cantones, en señal que Costa Rica es un país libre. Qué más que decirles que para explicar bien la historia de la independencia, tenemos que hablar de toda Centroamérica. Pero iniciemos desde el principio, explicando todo lo sucedido. En 1540, los conquistadores españoles formaron en Centroamérica el Reino de Guatemala, o mejor conocido como la Capitanía General de Guatemala, en el cual consistía en territorios a los que llamaron provincias. Estos territorios eran Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, incluyendo también a Chiapas, que es un estado mexicano hoy en día. Más Bocas del Toro y Chiriquí, que en Panamá son provincias. La capital estaba situada en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y desde 1776 se cambió a la Nueva Guatemala de la Asunción. Estos territorios estaban dominados por la monarquía española, designando a un encargado al que nombraron capitán, general, gobernador y presidente de la Cancillería General de Santiago. Esta Capitanía, después de un tiempo, dependió administrativa y políticamente del Virreinato de la Nueva España, que hoy en día es el país de México. Ahora, explicaremos qué instó a que Centroamérica buscara su independencia. Cabe resaltar que no se utilizó la violencia, o sea, no hubo guerra. El proceso fue totalmente pacífico, y esto hace que para narrar la historia sea digno. En el mundo sucedieron hechos fundamentales que llevaron o encaminaron a toda Centroamérica a su independencia. A continuación, se mencionará alguna de ellas. Hola, soy el señor Lavalle. Quisiera contarles algunas ideas y acontecimientos antes de la independencia. En Europa, en el siglo XVIII, nació un movimiento al que se le llamó el pensamiento de la Ilustración. Este movimiento llegó a que grupos de personas comenzaran a pensar, criticar y desarrollar ideas importantes, tales como la igualdad, el individualismo, libertad, autonomía, independencia y fraternidad. Este pensamiento llegó a influir en las personas en América. En 1776, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. En 1789, se dio la Revolución Francesa. Esto trajo como consecuencia que quitaran del poder a la realeza. Y al rey, Luis VI, el pueblo le cortara la cabeza. Acto seguido, los plebeyos tomaron decisiones en sus respectivas comunidades. Y en la política, comenzaron a tener posibilidades. En 1804, Haití, con una gran guerra contra Francia, logró su independencia. Esta noticia fue tomada en cuenta por muchos políticos en Centroamérica. A España le declararon la guerra en 1808. Estos fueron los países de México, Argentina, Venezuela, entre otros. Ese mismo año en España, por la invasión de Napoleón Bonaparte, pues los políticos estaban divididos, por tal motivo formaron grupos por aparte. Esta crisis política hizo que perdieran autoridad en América. En 1810 a 1812, España logró su independencia, pues esto tuvieron una serie de asambleas, al que se le llamó las Cortes de Cádiz. En estas reuniones se les dio más autonomía a los pueblos de América. En 1811, se dio en El Salvador un movimiento independentista, al que se le llamó el primer grito. Guatemala intentó de realizarlo de igual manera, pero sin tener éxito y no se obtuvo nada conciso. Esto, una señal que se pensaba ya en independencia. En el siglo XIX, en América, había dos tipos de españoles, los peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran personas nacidas en España, y los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en América. La diferencia es solo, los peninsulares tenían derechos en cuestiones políticas, en los diferentes pueblos, situación que le molestaba a los criollos. Hermanos, buenas noticias le traigo, hay libertad en Centroamérica, ya que obtuvimos la independencia. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Eleonora, la historiadora. Y para seguir con esta historia, ponganme mucha atención. El asunto no fue fácil para que lográramos la independencia. En aquellos años en Europa, algunos países tuvieron divisiones y hasta llegaron a quitar la realeza. Y en América el asunto no fue nada diferente. Las cosas estaban complicadas y algunos tuvieron que pelear y luchar en guerras para lograr su independencia. Pero en Centroamérica el asunto fue un poco diferente. No, muy diferente. Todo fue muy pacífico, aunque con algunas situaciones especiales que les voy a contar ahora. Resulta que allá en el año 1814, Fernando VII, rey de España, tuvo la idea de volver a establecer el absolutismo, eliminando de un solo la constitución de Cádiz. Y los efectos en Centroamérica nos hicieron esperar. Lo cual provocó que los capitanes generales, a la cabeza de don José de Bustamante Guerra, capitán general de Guatemala, se desatara en Centroamérica. Una persecución en contra de todas aquellas personas que luchaban por la independencia y que creían y defendían las ideas liberales. Esta persecución duró hasta 1817, año en que destituyeron a Bustamante y dejó de ser el jefe. Buenas, buenas. En 1818, fue nombrado como nuevo capitán general de Guatemala a Carlos Urrutia. Él era un hombre de carácter débil, muy dócil y de pocas palabras. Y esto hizo que ganaran terreno los independistas. En 1820, ya habiendo en Centroamérica libertad de prensa, el doctor Pedro Molina Mazariegos comenzó a publicar en el editor constitucional periódico en el cual criticó al gobierno de la colonia, defendió los derechos de los criollos centroamericanos y se promovió la independencia. Hermanos, buenas noticias le traigo, hay libertad en Centroamérica ya que obtuvimos la independencia. Hola, soy la niña Mauren. En 1821, justamente el 24 de febrero, en México, ganaron la guerra contra España, declarando su independencia a través del plan de Iguala. Esta noticia desconcertó a las autoridades españolas de Guatemala, esto a la causa independentista. El 9 de marzo, presionado por los liberales independentistas, dio mucha esperanza al capitán general. Dejó el puesto para que fuese ocupado por el subinspector del ejército, Gabino Gainza. Este cambio fue del agrado de los independentistas, porque Gainza era de una edad muy avanzada, además de carácter débil y manipulable. En su mandato se vivió una agitación social de niveles intolerables. Por esta situación, Gainza, con apoyo de la Diputación Provincial, convocó una reunión para debatir y discutir el tema de la independencia. En esta asamblea se hicieron presentes representantes de las órdenes religiosas, diputados, jefes militares y empleados de hacienda. En aquella memorable reunión, los presentes externaron con libertad su opinión. El diputado José Cecilio del Valle demostró la necesidad y la justicia de la independencia, pero primero debía oírse el voto de las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. A la vez, en las afueras del palacio donde se realizó la reunión, una gran multitud llegó pidiendo a gritos la libertad de la monarquía española. Para alegría de todos, el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta declarando la independencia de Centroamérica. José Cecilio del Valle redactó el memorable documento. Asimismo, también redactó el manifiesto que el capitán general Gainza publicó sobre el gran suceso. Luego de esto, se enviaron a Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador las copias de las actas junto con una nota indicando a que también se independizaran. hermanos, buenas noticias le traigo, hay libertad en Centroamérica, ya que obtuvimos la independencia. Esta misión se la encomendó a un mensajero. Este, sabiendo que el mensaje era de alegría para mucha gente y que para que llegara a las provincias era urgente, se movilizó en caballo a una velocidad sorprendente, llegando primero a El Salvador el 21 de septiembre. Luego continuó su trayecto cruzando montañas y cerros, llegando a Honduras el 28 de septiembre. Ya dejando las copias de las actas y sin perder mucho tiempo siguió su misión, llegando a Nicaragua el 29 de septiembre, justamente a la ciudad de León. Aquí sucedió algo curioso, ya que Miguel González Saray Baicolarte, siendo el intendente, al recibir las actas y la nota indicando que se independizaron, decidió convocar a los políticos y a Nicolás García, que en el momento era el obispo, esto para discutir el tema y así crear un documento al cual Acta de los Nublados fue conocido. Después de esto, el mensajero a Costa Rica se dirigió, llegando el 13 de octubre, justamente en la capital de entonces Cartago. Allí la copia de las actas, la carta invitando a la independencia y el acta de los Nublados fue entregado. Las autoridades que leyeron los documentos decidieron convocar a una reunión a los representantes de los diferentes cantones, autoridades políticas y militares, el clero católico, líderes de los pueblos y hasta personas civiles con gran influencia como Gregorio José Ramírez, Pablo Alvarado y Francisco Osejo. El motivo de la reunión era el de tomar la decisión si Costa Rica se independizaba o algún otro gobierno se anexaba. La reunión se llevó a cabo el 25 de octubre de 1821 y por lo delicado del tema se extendió por varios días. Largas discusiones entre ellos hubo. Muchos no estuvieron entusiasmados por la noticia ya que desde algún tiempo Costa Rica de España ya tenía autonomía pero diferentes políticos y miembros del clero católico llegaron a expresar ideas muy buenas y que emocionaron a las personas. Por esto consideraron unirse a México o a Colombia. Por aparte y de una manera preventiva el señor José Santos Lombardo tomó el cartel de artillería de Cartago para poner las armas en custodia y así el pueblo no tomara represalias. Por la decisión que al final se tomara este acto en Costa Rica representa la reflexión y el diálogo para resolver los problemas. Después de discutir expone los pro y contra sobre la independencia. Se toma la decisión el 29 de octubre de que Costa Rica fuera independiente. Acto seguido se firma la primera acta de independencia. Dato curioso es que muchos pueblos firmaron el acta en diferentes fechas. El acuerdo final de la independencia de Costa Rica se encuentra en la primera constitución política el cual se llama el pacto social interino de la concordia. Pero hasta el 11 de septiembre de 1848 el presidente José María Castro Madrid decretó se celebrara nuestra independencia los 15 de septiembre de cada año de igual manera que todos los países centroamericanos y que más decirles que para este bicentenario gritemos todos juntos en nuestra patria hay libertad adiós gracias por esta felicidad hermanos buenas noticias le traigo hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia hermanos buenas noticias le traigo hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia hermanos buenas noticias le traigo hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia hermanos buenas noticias le traigo hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia hermanos buenas noticias le traigo hay libertad hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia hermanos hermanos buenas noticias le traigo hay libertad en centroamérica ya que obtuvimos la independencia la independencia la independencia y le traigo la independencia de la independencia de la independencia Gracias.